¡Suscríbete al canal! Pero bueno como vi que funcionaba el leñador lo introduje ya que es una gran carta con tu rabia te ayuda bastante Así que vamos a pasar al desafío y tenemos grandes cosas que traemos al canal así que bueno ¡Acompáñame! Bueno ya estamos aquí con la cuenta de DC y recogeremos esas 4 cartas épicas que no están nada más realmente Y bueno este es el grandioso mazo que tenemos por aquí En caso de que no tengas el mega caballero que es sumamente importante en este mazo Puedes meter el chispita que es casi lo mismo de la potencia que necesitamos Así que bueno de todos modos en las últimas 2 batallas seguramente nos vamos a encontrar pecas Si es así cambiaremos el golem por un peca que no estaría nada mal Así que bueno comenzamos con golem directamente Aquí tenemos un hechizo que prácticamente solamente es el zap Pero bueno aquí comienza un poquito ahí con su montacuerco Lo vamos a parar con Sabíamos que iba a tocar esto, sabíamos que nos iba a tocar por ahí Ese mini, ese peca Es que en las últimas batallas siempre te encuentras pecas así que no va a haber problemas seguramente Muy buena bola de fuego pero Uy se salvó ese muchacho eh Se salvó porque no matamos directamente a su peca Pero bueno y ahora si terminó muriendo Tiene otro peca pero ya está así quedando un poquito mal si se dan cuenta Tuvo que gastar otro pequita así que vamos a dejar que se acerque un poco Vamos a parar con esto Y creo que con esto es más que suficiente Una buena bola de fuego pero bueno ya el ciclomance ahí su peca Así que podemos hacer un ataque un poquito agresivo realmente Uy desgraciadamente no porque también tiene el mega caballero Así que se nos va a dificultar un poquito esto Pero debemos de matar a fuerza si se peca Porque si no se nos va a complicar un poco realmente Un zap por aquí rápido falló su zap Así que no va a haber problema eh Nos está haciendo bastante daño con el montacuerco Así que bueno se está complicando un poco el mazo Así que vamos a cambiar nosotros también Por aquí esto creo que sería suficiente Rápidamente nos está dañando un poco la torre Muy bien vamos a comenzar desde el golem desde atrás Como no tiene creo que no tiene prácticamente Más que bola de fuego no tiene mago eléctrico Muy buena bola de fuego pero no está nada mal Ahora nos toca atacar Debemos hacer bastante daño porque tiene mega caballero eh Muy bien ahora nosotros vamos a tirar nuestro mega caballero Y creo que nuestra oportunidad es un ataque más o menos agresivo Porque tenemos un mega caballero con un poquito de vida prácticamente Así que vamos a meter un leñador aquí Y esta torre se le va a ir rápidamente Muy buena muy buena pero el mega caballero con Un zap por aquí rápido y bueno Esto es torre y nos vamos a emparejar un poquito A ver si le podemos hacer más daño Ya que bueno se quedó sin elixir Y se pone carita llorando Porque vaya que le hicimos bastante daño de este lado eh Vamos a atacar del lado derecho Ya que no nos podemos confiar de De ese lado así que vamos a poner por aquí Los esbirros que lo vayan matando Que no se confíe Porque puede ser un ataque algo agresivo de este lado Pero no lo vamos a dejar señores No lo vamos a dejar Pues de ahí no pasa nada Porque podemos hacer esto Y distraemos un poco ese ataque Solamente tenemos que defender esto sumamente bien Así que no va a haber problema Creo que no nos va a afectar prácticamente nada Muy bueno Del lado derecho tenemos ahí Que está atacando un poquito nuestras tropas Ese golem está haciendo bastante daño de este lado Así que vamos a tener cuidadito del lado derecho Vamos a seguir atacando de los dos lados Prácticamente Tiene que defender un lado Está complicando un poco realmente eh De lo que se debía de complicar Pero bueno Rápidamente con esto Creo que podemos parar todo eso El montapuertos no va a llegar Muy buena bola de fuego Pero prácticamente nos hace un poquito de daño Y sigue gastando bastante elixir el señor Así que bueno Creo que podemos hacer un ataque Realmente agresivo Y si va a defender el lado derecho Nosotros vamos a atacar el lado izquierdo Así que defiende un lado O atacas del otro Reglas de la vida señores No te puedes atacar de los dos lados Unza por aquí Y nos vamos a llevar las tres coronas Y bueno Tenía prácticamente todo nuestro counter Este mazo de P.E.K.K.A De mea caballero con P.E.K.K.A Es sumamente agresivo Era prácticamente todo el counter de nosotros Pero bueno Lo supimos manejar Cuando está atacando bastante De un lado derecho Sabes que te voy a parar con un P.E.K.K.A Así que no ataques todo del mismo lado Cuando tienen verdugo Trata de quitar la otra torre Porque así tiene que defender un lado O el otro Aquí hicimos una gran jugada Pensó que íbamos a lanzar Todas las tropas de un lado Perfecto Perfecto Creo que podemos hacer un ataque Algo agresivo Si no tiene O no tira nada Nos podemos emparejar Acaba de cometer un error Y por el tiempo No nos emparejamos Ay por fin Estamos haciendo que ciclara Un poquito su mazo Pero bueno Una derrota Que no está nada mal Me la quería llevar invicto Pero bueno Ni modo No está nada mal Es que esa torre infernal Contornado no me dejaba atacar Debía de haber atacado De los dos lados Pero bueno Cometí un error Realmente Porque ese ratito A mí le gané Una torre infernal Por atacar de los dos lados Un leñador por aquí Hacemos predict del minero Así que no va a haber problema Ahora tiene que parar Nuestro minero Y nosotros vamos a poner Por aquí esto Tiene los guardias Prácticamente puede traer Un mazo de peca Lo había visto No lanzar rocas Bueno No está nada mal Ese lanzar roca Lo podemos matar Con el dragón infernal Ya que Nuestro golem Va a aguantar bastante Muy buena Vamos a tirar Uy trae verdugo Prácticamente todo nuestro counter Y trae tornado Vaya sorpresa Esto si va a ser Un poquito complicado Realmente Se pregunta Por qué Porque tornado No nos va a dejar Llegar a ningún lado Muy buena Muy buen mazo Trae Pero bueno Ahora que se acerquen Todas las tropas Vamos a tener que hacer Un ataque Un poquito agresivo Vamos a ayudarle Aquí a lanzar rocas Perfecto 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 Ese mega caballero Creo que va a poder llegar Y estamos haciendo Que cicle más Sus cartas Ya ciclo un poquito Mal sus Sus cartas Porque ya gastó El lanzar rocas Y el mega caballero Así que no va El problema realmente Nos va a tratar De hacer un poquito De daño Pero nada Nada que ver Tenemos la oportunidad De atacar señores Muy bien Nos lanza un tornado Cuando no lo debería Desplazar Porque va a estar Ciclando un poquito Mal sus cartas Yo diría Que un poquito Mal Super malísimo Porque vamos a poner Por aquí El mega caballero Un leñador Por aquí Para ayudar Y bueno Ya se distrajo Ese lanzar rocas Así que es nuestra oportunidad Muy buena No pasa nada Porque El mega caballero Va a sacar Al lanzar rocas Y creo que Ha ciclado un poquito Mal Si no diría Que bastante Estamos haciendo Que cicle mal Y es nuestra oportunidad De hacer bastante daño Muy buena Muy buena Esa bruja Va con todo Señores Estamos emparejando Prácticamente a la torre Señores Nos hizo bastante daño Al principio Pero esa torre La tenemos Así que Ya no vamos a tener Tanto problema Hicimos que cicla Más su Tornado Con lanzar rocas Así que Bueno Bueno Si quieres atacar Vamos a atacar Con el mega caballero Que es prácticamente El counter Aunque lances Tu tornado Va a aguantar bastante Muy buena Muy buena Unos espíritus Por aquí Creo que no va a haber problema No deben de llegar Esos guardias Ni hacernos más daño Vamos a poner un leñador Por aquí Para ayudar a esas tropas Y bueno Muy buena Muy buena Pero el verdugo Ya valió que eso Ya no puede hacer nada Realmente Y bueno Ahora si nos vamos a llevar Esta partita Ya que la partida Pasada se veía complicado Vamos a ponerle Bien jugado Que no está nada mal Se nos estaba complicando Un poco Y al principio Porque Realmente tenía Todo el counter Lanzarrocas Y verdugo No íbamos a llegar Prácticamente Si ciclaba Siempre sus mismas cartas Pero no las cicló bien Es el chiste De este juego Si tú haces Que tu contrincante Cicle mal Las cartas Vaya que se va a meter En bastantes problemas Y bueno Antes que nada Les quería decir Vamos a recoger Los diez mil doros A ver si le toca Una carta legendaria Pues no le tocó Una carta legendaria Nos tocó un golem Ya que ese mazo Es sumamente Agresivo con golem Vamos a abrir Su cofre Del clan A ver si le toca Una carta legendaria Si tenemos esa gran suerte Pues Pinta Algo mal Porque no le salieron Las especiales Así que no le sale Legendaria Pero unas buenas cartitas Que no están nada mal Y bueno Lo sé No había subido Bastantes mazos Para subir de arena Esta vez ya los traeré Que es sumamente importante ¿Por qué? Porque solamente Juego allá Últimamente los desafíos Y vaya que me van Muy bien los desafíos Pero también tragué Grandes mazos Para subir de copas Copa legendaria Y combatientes Uno que me han pedido Bastante Así que creo que sería Algo justo Que ahora si se los traiga Voy a tratar de subir Dos o tres mazos Por semana Para que ustedes también Tengan la oportunidad De subir arena legendaria O arenas bajas También sirven Algunos mazos Y también para combatientes Y combatientes dos Así que creo que no está Nada mal Y bueno Si te gustó el video Pégale un buen like Suscríbete Que me ayudas un tanto Bien Nos vemos Tom